hola amigos como están espero que estén bien quien me quería ver quien me quería ver miren aquí estoy por fin dándoles la cara y estoy tan feliz de hacerlo de nuevo pero me hubiera peinar me hubiera cepillar porque no es posible que salga así con estas greñas verdad amigos ahorita continuamos me da un gusto estar aquí con ustedes voy a tratar de mostrarles algo de mi día que estoy haciendo que voy a hacer a dónde voy que voy a cocinar algo así va a ser un mini blog pongámosle de unos 10 minutos y ya pero miren aquí ando ya y yo pillo y ya regresé miren voy a cepillar voy a peinar amigos ahí me miro no no me miro a ver esos niños que no se pilla miren se les pone para quitar cepillo que graciosa verdad no 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 en serio verdad que está uno de grande le da flojera cepillarse a veces quien acepte los no no todos pero hay unos cuantos que si amigos así que de este día me van a acompañar hasta cepillarme un poquito limpio limpio no está amigo pero es lo que hay para que de limpiar ahí para verme bien o para que me miren bien miren que les platico cuando fui a un lago a un lago es una historia verdad cuando fuimos al lago el fin de semana pasado bien no se me quemé tanto me salió alergia y haciendo hay toda ronchuda y no saben cómo molesta esto para dormir me salió acá es que miren cómo me quemé no sé si por ahí se va a ver no casi no sé pero hay ni que me toda la espalda horrible entonces qué vamos a hacer ahora me voy a peinar un poquito estas greñas miren esta cremita que la mostré en un vídeo de traigo mi cara limpia porque yo me metí a bañar temprano si la ven voy a poner poquito de esta crema y mis dientes amigos mis dientes se ven ahí como algo abierto eso no es sucio por si acaso es como es que tenía un relleno y se me ha ido quitando por cierto de todo que ir al dentista y se ve así como algo negrito pero eso es como el espacio que hace como la sombra que está entre el espacio que se me ha caído el relleno que por cierto tengo que ir al dentista bueno ya les conté esa historia ya me puse esta crema es lo que hago no me pongo mucho y yo me voy a poner un poquito de este spray en la cara miren le quite el el oso este con el que he hecho pensando que está les digo y haciendo comenzando era agarrarte miren me voy a poner un poquito de spray de este y que un poco brillosa la cara pero está bien ahorita hace mucho calor calor por acá y un poquito de esto que esto es como para después o antes del maquillaje de vitamina c vitamina e pero ya me los pongo así porque yo no soy ya sabrán ya lo he dicho en otros vídeos de maquillarme así que nomás me estoy poniendo un poquito de estos de spray para sentir fresquecita la cara y si la verdad que si me gusta cuando me los pongo porque siento la cara como bien livianita y ahora de este blanco dirán dirán las que saben maquillar estas que locas eso no importa yo así lo uso yo no sé de maquillarme y no me ha pasado nada todavía más que la quemada que ando bien quemada de cuando fuimos ahí al lago de vic ver que es grande oso oso grande al revés pero como my english mi english no bueno jajaja entonces tengo que a veces por decir perdigo pájaro no sé verdad pero es mejor en español ok y está aquí por alguien que me pronto por cómo se llama este lugar san bernardino por san bernardino para la montaña para arriba ahí está en california y y y creo que que de aquí donde yo vivo hoy allá aprendí creo que ahora el ciento setenta el cien veinte no sé ciento treinta y cuatro derecho derecho eso es que me llevo porque yo vivo acá ustedes saben en una ciudad que se llama nor hollywood california ay miren cómo se forma la papá cada vez que no necesito y de tanto están en los fondos uno yo creo que también verdad ay me puse poquito de esto en el pelo que creo que también se los mostré en un video miren wow estoy estrenando este teléfono tiene tres cámaras una frontal y una no sé para qué saben no soy tan tecnológica miren miren me estoy embarrando hasta hasta la del pelo en la cara en la cara en el cuerpo bueno esto termino aquí ahorita continuamos con más y aquí a cabo esta sección pequeña sección de belleza no es cierto que de belleza nomás me cepillé y todo e que iba a hacer miren ay de dónde es esto o de acá después de cepillano miren este enjuague es no es tan grande el bote es un poquito creo que cariñoso o carito pero yo lo uso porque un dentista yo las únicas veces que he ido al dentista es embarazada de mis hijos y de ahí he tratado nomás de cepillarme y cubrirme los dientes nomás que puedo eh últimamente ya no he ido pero sí necesito ir también hay que cuidarse por dentro y por fuera amigos pues mira me voy a enjuagar nomás un poquito con esto y ya te gustó¿ y como no tengo toallitas aquí antes tenía toallitas y ya ya tire eso, ahorita lo recojo miren y uso un poquito de este, lo muestro por acá de este chástico no se protector de labios y esto ya me puse en el diente pero yo si necesito ir al dentista, amigos, suscríbanse a mi canal, déjenme un like si no, nunca voy al dentista no, en serio, fuera de broma, gracias por estar aquí, bienvenidos sean todos todos, todos, toditas gracias eso es todo, lo que voy a hacer un poquito de spray, amigos, y que les cuento nada, no he hecho nada de este spray aquí he seguido miren cuánto me costó barato a ver enfócalo no, no quiero enfocar enfócalo 7 y voy a ir a recoger unos niños a la escuela, amigos porque aquí mis niños no hicieron escuela todo el año pero si están haciendo clases de de verano y ahorita voy a ir por ellos miren, una peinadita para verme más decentita y el otro día me hice una mascarilla en el pelo de aguacate de aguacate con mayonesa que estuve a punto de hacerles un videito miren, ya tengo mis canitas por aquí un video un video no videito un video de eso pero a la hora llegada dije ya les he hecho esta mascarilla no más que para si se las hice para el cabello no, creo que también la hice para el cabello ya ni me acuerdo pero miren si me lo dejo miren si lo dejo bien bonito el pelo si, si me ha gustado porque llegando de allá anduve expuesta ay, no traigo papel pegado anduve expuesta muy al sol toda me quemé es que la gorra cuando estábamos en una lancha ahí la lanchía esa que retó mi cuñada con su novio su esposo ay me la llevó el aire y después de eso me terminé de quemar todo horrible ay, pero que horror ok amigos ahorita voy a continuar voy a cortar esto aquí a pausarlo ahorita continuamos lo último como me perfumo amigos también me he hecho mi spraycito que anda aquí me agarré este perfumito baratito baratito miren 9 dólares a ver enfócalo ahí está valía 21 en 9 miren este aroma y la mezclo con este este también es barato 6,99 y este 9,99 las mezclo para oler rico aunque sea aunque yo no me maquillo nada más que ponerme cremas en la cara y es todo lo que hago y ya amigos miren es que esto saben por qué la otra vez esto es lo que hacía sombra esta cosa esto de aquí porque es que yo tengo que dejar poquito así salido el phone lo que ponga aquí el table para grabar porque si no aquí hay una mancha pero no es en mi cachete está por aquí en el espejo mira me llené de papel no no donde está esa mancha no la miro por aquí ok ok ah les de esto les estaba diciendo que me había olvidado es que yo lo ponía abajo y todo y tiene que estar así miren poquito arriba para que esto pueda pueda grabar bien y miren es este este palo así ay no se va a ver pero me gusta porque la base es como dura y está firme para que sostenga estos aparatos bien y sin peligro de caerse que se queme me gusta está bonita miren voy a la escuela a traer a mis niños y miren como está aquí está un poquito nublado esta área por donde vivo yo miren ahí vivo yo en este edificio ya es muy poquito tarde son las 12 ¿qué fecha es ahora? oh ya me acordé de la hora ahora la hora de la fecha hijos sentados miren aquí miren ahí está uno por ahí aquí está uno ¿dónde está Jonathan? ahí viene subiendo Jonathan hasta Aroleia miren qué bonito aquí les dan su comida a los niños miren mi niño me trae que la manzana la lechita que es pizza o cómo se llama ese ahí en la casa les muestro bien la bolsita porque aquí una niñita entonces miren amigos me tardé porque fui a Caliciana en el examen de la COVID a estos niños ven que van a la escuela de verano y miren les quiero enseñar que les dan su bolsa de comida no sé si ahí se ven y miren lo que le ponen wow aquí me gusta cómo cuidan los niños miren una como eso es como una pizza trae su queso y sus bolitas de carne estas bolsitas que más trae su leche con chocolate manzana y zanahoritas y esto es como un bolis como un bolis que les dan todo eso es nutritivo sí porque no les dan cualquier cosa hay una escuela y yo estoy haciendo por aquí un ok espérenme un ratitín miren cómo se ve ahorita lo voy a calentar para que miren cómo que se ve sabrosa cuando se derrite el queso miren con sus bolitas de carne voy a sacar la lechita en un vaso sí los lavo porque ah no para el verano amigos aquí ya saben las animalitas esas y no 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 le doy una enjuagadita nomás oh que les puede hacer la té esa ustedes saben de la té para eso porque están en la escuela de verano y necesitan eso pero ya fui y a ellos pueden ir a hacérselo también bueno más las niñas porque están más grandes están en grado 7 y aunque yo no esté ahí presente miren miren la leche así de chocolate yo me la voy a tomar está buena está buena miren allá tengo un señor ahí está comiéndose un boli de la escuela miren cómo se derritió el queso wow miren lo voy a bajar así para que miren miren eso es lo que les dan en la escuela miren qué rico pero todo esto es saludable miren es de mi es de mi suavita la saliva conmigo bueno más buenos no pueden ser con solo con que lo miren pero déjenme un like no por favor déjenme no me cuesta nada miren ahí está un dedito ahí le puchan a ese dedito ya que les gustó y seguiré subiendo otros videos de su interés o si no pueden sugerirme sugerirme algunas ideas a mí me gusta enriquecerme la mente porque todos piensan que enriquecerse no más es de dinero también me gusta aprender cosas nuevas ajá lo escuché ahorita ahí por un lado y lo copié sugieran sugieran ideas nuevas me gusta aprender me gusta aprender y si no lo inventamos hoy hoy un niño aquí no lo pueden ver pero les voy a contar le estamos diciendo me llevo a la escuela que se quite ese pan su pantalón y que se ponga un short y dice no ma yo no me quiero cambiar porque yo no quiero gastar mi tiempo que no quiere gastar su tiempo en cambiarse porque ustedes saben llegan de la escuela y con el aparato esos en la mano y miren aquí estoy pecando una lechuga pecharle a una que es ensalada o de tostada de tuna que voy a hacer de lata creo que en un video también saqué poquito que estaba haciendo unas tostadas de tuna miren de estas tunitas son las que vamos a hacer esta esta chiquita esta chiquita esta chiquita no esta chiquita porque esta mi palma en mi mano la latita y yo tengo mano pequeña esta chiquita la latita vamos a hacer esta vamos a abrir una dos que sigo haciendo aquí picando un poquito cilantro para ponerle a las tostadas de tuna y tengo acá a mi ayudante estrella ya saben Jonathan siempre sale ayudándome en los videos de una cocina donde sea buen niño bueno todos son buen niños pero todos tienen sus diferentes cosas en áreas que son buenas entonces miren aquí estoy picando nomás cilantro por si les interesa hacer esta ensalada o tostadas yo ahí le puse tomate cebolla y lechuga picadita y este ya nomás es el cilantro miren con tallito así ay mis ronchas que me salieron tres latitas de estas ocupamos que son chicas chicas nos ratita y por esta esquina no miren por aquí puse a cocer una verdurita y le estoy sacando el agua para ponerle también unas verduritas por si la quieren hacer esta ensalada tostada de tuna nosotros somos seis aquí y nomás cinco comen y le eché tres latitas ahí ustedes me tantean cuántos son cuánto comen miren aquí tengo un ayudante estrella está partiendo limón pero ahora un cuchillo de partir carne ok que les iba a decir que yo voy a ir dejando por aquí este video ahora si ahora si y que la fecha de ahora es hace rato que iba verdad les dije uy ese que fecha es pero nunca la dije es julio 12 no es 12 13 julio 13 21 20 21 y aquí le estoy poniendo poquita mayonesa si ustedes quieran le pueden poner light si son bien healthy le ponen light light como sean si ustedes saben deja que no no tiene muchas muchas malas cosas miren mostaza un poquito y le voy a poner y le voy a poner de esta salecita de piedra de piedritas un poquito de jugo de limón le estoy poniendo aquí exprimiéndolos misión cumplida amigos otra vez hice un video cortito y les dije que porque está hablando duro verdad como si lo puede dejar sordo y que mejor iba a hacer vlogs porque ya no iba a grabar que grabar y miren les estoy haciendo un vlog que por cierto está poquito a lado espero que les guste de verdad que lo estoy haciendo con toda la mejor intención y aquí ya le puse pimienta y ahorita para irme despidiendo gracias por estar aquí gracias por ver el video por ver mi video por ver los videos gracias por todo el apoyo a los nuevos a los viejos a todo el que va a llegar al que está aquí a todos gracias ahorita les muestro una tostadita así sabrosa ya hecha para acabar este video vlog o vlog 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 como se pronuncia verdad ustedes se entienden miren entonces que mostaza mayonesa hice usé esta esta mayonesa y ya es todo el que muchos se despiden no se quiere ir es que llegó la hora triste ya me tengo que despedir ¿con qué ponés esta tajina? ese es tajín ese es chamoy ese es chamoy ay tú quítaselo hazlo a un lado niña está delicada oh miren amigo ah estas tostaditas con la salsita que hice aquel día lástima que ya se acabó uy para qué les cuento mejor no les cuento y nomás le puse un poquito abajo mira aquí tengo otra que esta va a ser para mí un poquito de cebolla de esa de los chipotles y así quedaron miren las tostaditas y miren sus juguitos decoración decoración tallitos de cebollita de cebollines salen tres platos de tostadas que va a querer fácil Marvin Jonathan tus tostadas amigos quisiera mostrarles como la prueba pero no me puedo enfocar mmm mmm como están miren mmm de aquellas adiós hasta luego adiós gracias